¡Hey que pasa gente! Aquí hoy estamos en Resident Evil 6 y me acompaña Miguel Agapino Hola Y bueno, lo último que hicimos fue descubrir los dos tipos nuevos de zombie que era este rojo que le salió un punto débil y el gordo, ¿no? Aparte de eso, despeñarnos, entrar en una catedral y después salió otro que soltaba gas Eso es más que un zombie, es simplemente un arma biorgánica de esta gente Que se ve que les gusta, ¿sabes? Las puertas se relacionan ¿Será? Bien Ximaru es un nube Sí, tú sí eres un nube, ilbécil Venga Lúdice, cuidado el chulo de Aguata Nada, te has comido una polla ¡Hoye, ya que sé! Sabes a otro Se ha escuchado, agua despiolla. Venga. Abre... ...la 0. No quería abrir ese, quería abrir otro, pero bueno. No, abre. Quería abrir las demás. Esta será la 0.13. Tú eres la 0.13. Tú eres el 4.20. Parece que no hay una de las salas en los cuartos de baño ahí. ¿Y cómo vamos a averiguar los números, amigo mío? No sé. No sé. Vale, entonces. Aquí está. Vale, no. Y entonces en la siguiente sala. Eh... Esperese. Pero bueno, ¿no? Un minutito. Qué buena, ¿no? Bueno, esa desvía un poco. Nada, nada, nada. Lo gusta. Hasta un niño pequeño podría salir de aquí. No hay más que meter los números de las puertas. No hay más que meter los números. Me ha abierto nada, mío. No hay más que meter. Qué guapo, ¿eh? No hay que abrir todas las marcas. Te quedo, 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 quedo Ya, seguro Vale Siempre estoy experimentando problemas con la conexión No es el interés Vale Como siempre el pino tiene problemas con todo Todo no Dime Pon 1, 2, 0 Coño Ah vale Ah, pena No hay que 1, 2, 0 Que deseen de las canciones No hay que 1, 2, 0 2, 0 2, 0 1, 2, 0 2, 2, 3 1 bien y si pici le hemos pici una cerada genial, otro puzzle que resolver una cerada? si, que hay una cosa que grita a ver mira todas las experiencias bueno tengo ya tres no me he encontrado emblema pero me he encontrado hierba tengo tres de hierba mezcala y metela en el cacharrito mira este no se puede fusionar dos rojas? si? ¿que va? vale ¿y este que número tiene? cero 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 se pueden repetir ¿eh? se pueden repetir vamos a ver a ver en el fondo voy a la derecha llámanla vamos llámanla cero 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 muy bien alá agradece la verdad si tu eres pro un biperano ¿Qué? Mira, siéntate, que te he reventado puñetazo Un momento, me acuerdo de este lugar Debra no andará muy lejos ¿Quién? Pues, eh, la señorita Debra Dora de Penes Iba a decir, no hagas el chiste Es un chiste como se va a pagar Pero es lo chulo que está en el chiste Tus suscriptores no merecen un tumor, ¿verdad? Pantalla antibalas Yo no me agastaría así la munición, pero bueno No está ¿Quién está? ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Entonces estás a ver? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿Quién estamos buscando? ¡Coño! ¿Qué vaso? ¡Qué vaso dura! ¡Coño! Ven aquí, me lo he encontrado Y te pisa la mano Te piso la cabeza No te he salvado chaval madre Vale Me ha gustado un poquito de la mierda, ¿no? ¿Esta ahora? Si, a ver, dale Ya no, ya no puedo darle Qué pena Tiene un poquito de... Te has cogido la lleva roja que hay aquí, ¿no? ¿Eh? Por allá Ya estoy, ya estoy Puto Esto no será una ciudad de competitive, ¿no? Yo, por supuesto, chaval No 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 Mierda ¿Qué lumbrera es esto? ¿Qué lumbrera es esto? El azatado dentro de la hierba como si fuera un Garen salvaje Vale Leon Garen Maingaren con esta la meta ¿Qué te ves? Maingaren Desde las alfatécnicas Si, si, si Si, si, si Es que no crees de... Un demonio... Hace 3 días no estaba así Hija de puta sabe más de lo que cuentas, ¿eh? Claro, yo... Al final le tenés que dar salchichón, ¿pa' que hable? Eh, no, hostia. Yo nunca he dicho que fuese a hacer con el embutido. No sé. Ya. Calle te haya salido. Por pegarle con un embutido. Sí. Ah, mira, feliz cumpleaños Ada Wong. No. Me dio niña al pozo, joder. ¿Que no? ¿Que tu hija? Que verdad, tío. Ahora será una mariposa Ole Espérate, voy a buscarla Espérate, voy a buscarla Que diablos Es demasiado ramborio Si Por que todos sabemos que cuando ha llegado el tío y ese de anillo empezó una porno Eso es lo que me querías enseñar No, no quería Este laboratorio es muy turbio Se... A ver... A ver... Que nada ¿no? A ver... Me había seguido lo de investigar por la cara Leon, vamos! Ah vale, en la puerta de hecho Ya no tienes sentido retroceder Joder macho No estarás a otra fiera del competitive A ver Mira ahí, vamos, vamos Si, vamos frente A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Que empezas que a matar hordas, tío ¿Has dicho hordas? Hordas, hordas Dios, he dicho hordas No, hordas Hordas Y ahora empiezan a aparecer Los zombies Tú gastas, tú gastas Todas las caminas que tienes Vamos... Vuelvaré Venga Venga... 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 Aumenta simplemente que aparezca mago Lo único que hace es aumentar el... Esa es la probabilidad No es que sea un cierre o un cierre más poderoso Ya está la polla, tenía que hacerlo Bueno... Activo ya la siguiente Vale... Tengo la escopeta, rifle y la pistola Con munición Así que... Yo creo que podré Bueno... Si me escupen a la cara, no No... Es lo que te he dicho es que tuviera cuidado De la falsa al parado Venga... 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 No... Cuantas pastillas te has tomado? De seis, seis A mi llamar y me dicen de 6 o 8 Ah vale, estoy sin medición de la pistola, nice Escopeta al canto A ver, estoy viendo que bajando el ascensor ¿no? Es que he subido por una escalera pero para mi que no era por ahí Sí, sí, por aquí, vale, vale Vamos a buscarlo Pero déjame vivir que no quiero tener fans No señor, ¿vale? No, no 49 Es que solo pueden entrar por otro lado Estoy Defendido Junto Los malos que te aparezcan mucho ahora Si Quédate Si Puedo 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 I No, se muerto. Pues tío, se me acabó ocupando de uno. Tengo uno de los rojos de delante y de repente el otro viene por detrás y me quita cuatro o cuatro de vida. No sabes que para las mujeres que buscan un hombre especial, tenéis que buscar un hombre que se coma a tus entrañas como un zombie. Seguro que... Eso es tierno. Chica, buscad un hombro que os mire como os mire un zombie. ¿Cómo? Como os mire un zombie. Un zombie mira a un ser humano como... Con ansia o... A ver... Por aquí nos vuelve a amar. La que es una putada es que tengamos que usar desde aquí. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde está? Yo nada, he querido un momento abajo, porque si ¿Y ese fue que a pegar, salto? Se aburre, tío Tenemos que activar el asunto ¿Por qué tiene que ser todo conmigo? Mmm, va ¿Qué es eso? ¿Ahora qué? ¡Vamos! Venga, Elena, hay que activar esta cosa O sea, no evitan los fondos, tío No, no le doy Se la supera a mi ser, saberlo ¿No? Se la supera a mi ser Ah, no veo, me he escupido en todo el ojo. Ahora es cuando tienes que venir para acá, ¿verdad? Sí, espera, es que estamos dando razón a escopetazo. Pues entro mejorada, ¿no? Pues hay cabrón. Que como esta toda esta moscada debería poder deslizarse más. Que la parte de esta está llena de agua y si hiciste un barrido, podría deslizarte más, pero no lo han hecho así, tío. Un trajado me hallo. Demasiada realidad por los mismos juegos de zombies. Es verdad, tú has dicho demasiada realidad por un juego de zombies, tú eres tonto. Sí, un trajado falso. Venga. ¡Corre! Claro que tenés delante. No, de rebote. 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 No, tío. Te ha pegado todo el boca en el cuello, ¿no? Claro. Sabes lo que me gusta. Venga. Venga, vamos. Es un veterano. Que se nota. Así que conoces a esa mujer. Tengo lo que quieras. Se vuelve cerrado, se ha hitado, ¿eh? Si esto nos está costando lo que viene después, ya nos vamos a cagar, ¿no? Ya es difícil de por sí. Me cago a Biggis. Si tengo que llegar hasta donde está la toma nivela. Es correcto. Venga. Es que siempre salta y dice, ¡bueno! Que va bien. Esto dice, ¡oven! Dice, opaca. Que tiene que ser todo tan complicado. ¡Puta! ¡Pela, puta! ¡Pela! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡No. ¡No se va automático! ¡No se! ¡No! ¡No mell. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa toma es un hijo de puta, yo lo digo. Para activarla. No. No. No we, copa chaval. No, no. No we, copa chaval. Esa es que se incluye a Cove, ¿verdad? Venga, a ver... ¡Bio Hazard! Vale, te loco. ¿Eh? Va a trobar bien. ¡Cofi! ¡Vamos! Vale, parece que me ha dejado la ciencia del experto de bicho ese. Lleva de munición y eso. ¿Alguien más? ¡Eh! Ha desaparecido. ¿Por qué? Solo un poco más alto. No me gusta nada esta parte. No sueltan nada. Joder, tío. ¿Dónde? Soltan zombies. Oye, zombies que sueltan hierbas. ¿Pero qué mundo es este? ¿Cómo los zombies van a ser camellos? Un camello lo tenientes antes. Son consumidores. Disparos. Hala que ángulo. Si tiene la tiroides. Vamos. No hagas verlo. No hagas verlo. Este no se podría mejorar la arma, tío. Ya se ha cargado mi sueño de tener las armas infinitas Puedes tener las armas infinitas Pero no puedes tenerlas todas a la vez Como en el vecino En plan, como son habilidades Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Agua, agua Agua, agua Dale Venga, la mujer es primero Pues si hay algún zombie que te maten a ti primero Y yo ya me salvo Si, si, los cobardes detrás Claro Es un puzzle Por eso las cocinas están en la parte delantera de casa Algo de perder unos cuantos suscriptores De hecho vas a perder ni un colaborador ¿En serio? No lo vamos a hacer De haberte cogido el personaje juvenil ¿Por qué no me creerías? Es que no me creerías Eso quiere decir Y con el que no me creerías Tengo ya ocho horas andando Tengo una dicha en el pobre Ocho horas ya Vamos de reloj Somos buenísimos, ¿no? Me han dicho Gracias, gracias, chao Mira Somos buenísimos Intentamos hacerlo pero Y nos quedamos los dos en el mismo lado, ¿sabes? Somos los más mejores ¿Qué le vamos a hacer? Somos los más mejores Mira Si quieres respuestas Tenerás que darme tú alguna Tienes razón Escusate Este episodio le queda poco, ¿no? Este episodio le queda poco, ¿no? Un poquito No, para... En este video lo terminamos, ¿no? ¿Qué hora es? Eh... Eh... En la... 421 Puede ser Pero no te aseguro nada Si seguimos muriendo como antes Si seguimos muriendo como antes No te aseguro nada No podemos morir, ¿no? No podemos morir, ¿no? La muerte, la muerte nos va detrás ¡Dora! ¡No! ¡No! El chiste fue haciendo por favor A ver... A ver... El que crea el chiste no haberlo hecho ¿Quién es más tonto? ¿El tonto o el tonto que sea el tonto? ¿El tonto que dices quién es más tonto? ¿Me oyes? Este chaval es tonto Maldito Elena... Gracias a Dios Es más tonto, ¿no? ¿Tienes tonto, chaval? ¿Te faltaría ser o...? ¿Qué es eso? Nos han terminado el ojo, tío Oye... Ya está bien de misterioso Es el karma ¿De qué va todo esto? Saquémosla de aquí Después te lo contaré todo Te lo prometo La pone A ver... A ver como... Salimos de esto Soy como un político Solo... Ocho, ahora tienes que defenderlo ¿Eh? Porque yo no puedo disparar Solo puedo pegar Pues bueno, intenta que no te mate No seas jurlaste para el equipo 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 ¿Se puede poner en el equipo? a la hierba a la hierba a la hierba la patada que le he pegado nos mando a volar una patada aquí que? un segundo que dirán que matar al zombie no quieres que te maten a ti una granada incendiaria creo que ya tengo como 5 pero mira le digo eh 5 leon socorro el techo se derrumba leon 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 despidete despidete de este video pero como creas que te haces tu voy a dedicar mi vida exclusiva y deja destruir mi canal que calles déjanos disfrutar mi vida una brosa una brosa una brosa el otro esta rayado no para nada el otro que son pagafantas si que es la hierba te lo puedo escoger puedo y ya la voy a perder estas pasarelas no aguantarán hay que llegar a los niveles inferiores lo siento mucho hay ela estoy demasiado Villö Jajaja Jodillo La malga reí No me deja, Eduardo ¿Ah? Que de eso me tiene que deshacer Ah vale Hostia, si a un pedazo le acabo que va a decir Verdad, tio ¿Cue? Si hombre el otro con la tía buena No, si quieres, te empotras a ti, venga, Graco. Mejor una belleza asiática. Débora, ¿dónde estás? Son las que una es americana y la otra es tuya. Tío, que no me dan... ...me veo que os quiero, venga. Venga, a la one. Ven. Un anillo y todo. ¿Un anillo? No te confundas, mas adelante lo entenderemos. Bueno, no hay nada. Vale, velocidad. Venga. Venga, no salta nada. Nope. Venga. Vale. Venga. Cuidado las dos. Es muy fuerte. Más vale que te cuides. No vayas, tío. Se está poniendo púa, eh. Hablando de púa. ¿Adivina dónde tienes que disparar? A la cara. No. ¡Débora! Yo te vi no te ha venido abajo, ¿sabes? Y ha bajado solo a la colega. Ni yo eso. Bueno, no se le puede hacer nada. Ya salga en la ropa. Deberías acabar con tu sufrimiento. Deberías acabar con tu sufrimiento. No puedes ser real. No puedes ser real. Dirías que yo perdía. Deberías que haber dado, darte uno de cura, ¿no? Sí. Lo mejor, sí. No, es que ha sido una inercia que lo he dado a la vez. Qué pateo. Y yo quería que tú eras el pro. Pero mueres más que yo, eh. Yo me arriesgo más, tú eres un pussy ¿Cómo? Sí, yo no me arriesgo Yo no estoy todo el día a melee Anda y cómeme la pinga Sí, parece que te crees que estás formando eso Es muy fuerte Es un cobarde Es un cobarde, ¿cómo es? ¿Dónde está el peones? Otra vez Te van a acabar encontrando en el río Si tienes compasión Deberías acabar con su sufrimiento Si tuviera puntería Por la fe ¡Ah! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Au! ¡Au! A mí me ha dado Pero como lo he esquivado Digamos, entre un hit En el momento justo He hecho la imagen De que me ha dado Pero no me ha llegado a quitar ruido No, vale No, vale Como estás de vida Cero Cero Con un Dutch Yo solo ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Se queda de culo! ¡Vamooos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!' ¡Suscríbete! ¡Aplausos! un malo, un malo, un malo, un malo, muy rápido, muy rápido, muy rápido, tan malo, tan malo, tan malo, que me he pegado a los zombies malo, ¿sabes? Sí, sí, la droga bien, ¿no? La misma que la tuya, desgraciado. ¿Eh? La misma que la tuya. No creo. Cambio de camello hace mucho. Todo esto es una coña, ¿eh? A ver si voy a creer que son tornaditos esto. Que tengo un sonido de la vida. No, hay youtubers. Sí, sí, uff. Todo. Como me llega pa' coca. Tampoco he dicho que droga en plan dura, ¿sabes? ¿Solo es dura? Más blando, joder. ¿Qué sé? Un en blanquito. Plastilina, ibuprofeno, cosas así, tío. Esto sí que te voy a dar plastilina con ibuprofeno. Plastilina fumada, en plata. La fumada está. Hay que desbuscar la puta, Maribel. Mira. Ya yo quiero subir ahí otro. No, eh. Espovisarte a la cabeza. Todos a bordo. Ah, esta puerta molaba. Queremos que este sea un día que nos anima sin tu. ¡No! ¡Jajajaja! ¡Si es que le doy! ¡Tum, tum! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Mamá! ¡Si, hombre! ¡Esta ha ha restaurado! ¡Para Débora! ¡Tú no eres así! ¿Qué es eso? No. Tiene un tajazo en la teta que no vea, eh. ¡Débora! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!